Con el previso de la mesa directiva, compañeros y compañeras diputadas, público presente, así como también a quienes nos ven a través de los medios de las redes sociales y medios de comunicación. La suscrita diputada Gabriela Angulo Sauri, presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales, me permitió presentar ante esta soberanía la iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 195 sexties y 195 septies del capítulo sexto denominado Usurpación de Identidad, pertenecientes al título cuarto de la sección tercera del Código Penal del Estado de Quintana Roo, única y exclusivamente en cuanto a su numeración, y se adiciona un nuevo capítulo séptimo denominado de la inserción y uso de datos falsos al título cuarto de la sección tercera del Código Penal del Estado de Quintana Roo. Lo anterior en los siguientes términos. La era de la informática, también conocida como era digital, es el nombre que recibe el periodo de la historia de la humanidad, que va ligado a las tecnologías de la información y la comunicación. El desarrollo de la comunicación y la transición de información es una de las características especiales de nuestra civilización, desde que se inventó la imprenta de tipos móviles hacia 1450 por Johannes Gutenberg, la cual, al permitir producir libros masivamente, supuso un gran impulso a la conservación y transmisión de información, ideas y cultura. Es por ello que, por su parte, las llamadas de redes sociales han supuesto un gran avance en materia de comunicación y función al permitir en tiempo real la comunicación, así como el intercambio de información, y sin embargo, no todos los usuarios utilizan estos servicios para explotar las ventajas que nos proporcionan y prefieren utilizarlo con fines maliciosos, como por ejemplo, para suplantar la identidad de otras personas. Es por ello que, en fecha 13 de agosto del año 2013, la Honorable Décimo Tercera Legislatura del Estado de Quintana Roo aprobó el decreto número 321, por el que se adiciona al capítulo sexto denominado Usurpación de Identidad, al título cuarto de la sección tercera del Código Penal para el Estado Libre y Sobrano de Quintana Roo, mismo que fuera publicado en el periódico oficial del Estado el día 6 de septiembre del propio año y que entrara en vigor el día siguiente de su publicación. Hoy en día es común enterarse que a través de los medios de comunicación, que especialmente menores de edad están siendo engañados por personas que a través de datos falsos se hacen pasar por menores de edad inexistentes, con el objetivo de conocer y recabar información de datos íntimos e imágenes que al final de cuentas serán utilizadas para cometer robos su sustracción de menores para exponer sus datos personales a través de una cuenta falsa, para extorsionar o amedrendar con hacerles un daño si acceden a sus pretensiones sexuales o instigándolos a cometer una acción u omisión que al final de cuentas les producirá un daño. Es por ello que debemos tomar en cuenta que para registrarse en una red social basta con ser titular de una cuenta de correo electrónico. Cualquier persona podría darse de alta bajo su nombre verdadero o de cualquier otro. Es decir, las redes sociales actualmente no cuentan con mecanismos suficientes de identificación personal que verifique que la persona que se dé de alta sea quien dice ser. Lo anterior sin importar que las principales y más conocidas aplicaciones en redes sociales establecen a sus condiciones y términos de uso del servicio que está prohibido crear perfiles falsos o suplantar la identidad de cualquier persona en los siguientes términos. dañar o manchar su reputación e imagen tanto online como offline, cometer delitos en su nombre, propagar, poner en circulación estafas, ejercer el grooming, utilizar, que se utiliza para hacer referencia a todas las conductas o acciones que realiza un adulto para ganarse la confianza de un menor de edad con el objetivo de obtener beneficios sexuales, etc. Tercero, acosar, insultar, extorsionar, trolear a otros usuarios. De tal forma que los perfiles falsos y contactos en las redes sociales con personas que no conocemos son algunos de los riesgos a los que estamos expuestos independientemente si es usuario de las mismas o no. Ya que es muy sencillo crearse un perfil falso para hacer usos maliciosos al grado que las redes sociales están siendo usadas por bandas delincuenciales para contactar a posibles víctimas, tanto para fines de trata de personas, secuestro y delitos sexuales. La red social media, Facebook, sigue siendo la plataforma que registra mayor actividad, seguida muy cerca del YouTube, que más abajo en la lista acompañada por Instagram, Twitter, Google, WhatsApp, Messenger y Skype. Del hecho de que las redes sociales no puedan identificar de forma previa a quien se encuentra detrás de una nueva cuenta, hay que generar un perfil falso, ya que crear un perfil falso sea relativamente sencillo. Además, los perfiles falsos en las redes sociales son cada vez más difíciles de identificar. Actualmente todo el mundo está conectado y digitalizado, lo que ha generado nuevos programas sobre lo que se puede considerar un riesgo. Para tratar de evitar esta acción, cada red social establece mecanismos de protección como bloqueos y donde en cada caso la omisión de un delito recomienda dar parte a las autoridades correspondientes. Sin embargo, como ya se ha señalado anteriormente en nuestra legislación penal local, prevé y tipifica como delito la usurpación de una identidad física o moral existente, no así la personalidad creada mediante uso de datos falsos. Es por ello que surge la necesidad de que en el ánimo de tener actualizado nuestro marco legal y ante la falta de legislación federal al respecto, la presente iniciativa tiene como objetivo principal el de tipificar la inserción y uso de datos falsos para crear perfiles dentro de las redes sociales. Por otra parte, advirtiéndose de que durante el desarrollo del proceso legislativo del decreto número 321, por el que se adiciona un capítulo sexto denominado usurpación de identidad, el título cuarto de la sección tercera del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, expedido por la decimotercera legislatura del Estado en fecha 13 de agosto del 2013 que fuera publicado en el periódico oficial del Estado en fecha 6 de septiembre del mismo año, la iniciativa, el dictamen y el propio decreto presenta una disconcordancia entre la numeración de los artículos previos y los artículos posteriores a los que se adicionan mediante el citado capítulo sexto, mediante la presente iniciativa, se propone reformarlos única y exclusivamente en su numeración, a efecto de que estos sean correlativos con los existentes y los que se adicionan mediante el capítulo séptimo aquí propuesto. Por lo anterior expuesto es que me permito presentar ante este honorable pleno legislativo la iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 195 cesties y 195 cesties del capítulo sexto denominado usurpación de identidad, perteneciente al título cuarto de la sección tercera del Código Penal del Estado de Quintana Roo, única y exclusivamente en cuanto a su numeración. Y se adiciona un nuevo capítulo séptimo denominado de la inserción y uso de datos falsos al título cuarto de la sección tercera del Código Penal del Estado de Quintana Roo. Artículo único, se reforman los artículos 195 cesties y 195 cesties del capítulo sexto denominado usurpación de identidad al capítulo cuarto de la sección tercera del Código Penal del Estado de Quintana Roo, única y exclusivamente en cuanto a su numeración. Y se adiciona un nuevo capítulo séptimo denominado de la inserción y uso de datos falsos del título cuarto de la sección tercera del Código Penal del Estado de Quintana Roo para quedar de la siguiente forma, capítulo sexto de la usurpación de identidad. Inserción y capítulo séptimo, inserción y divulgación de los datos personales falsos, artículo 194 octies al que se inserta, se insertará o hiciera insertar a sabiendas de datos falsos en un archivo de datos personales o perfiles de redes sociales, se le impondrá de seis meses a tres años de prisión y de cien a quinientos días de multa. Transitorios, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, el día primero del mes de febrero del año dos mil diecinueve, diputada Gabriela Angulo Sauri, presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales. Gracias, diputada Gabriela Angulo Sauri. Gracias, diputada Gabriela Angulo Sauri.